Llega, un nuevo concepto en rumba en el sur de la ciudad Con la mejor rumba crossover en video y los mejores shows en vivo No te pierdas la inauguración de A Todo Ritmo VIP Este próximo 2 de agosto con la mejor parranda en vivo El mejor show DJ y las mejores sorpresas durante toda la noche Llega A Todo Ritmo VIP Carrera 87, número 5036 Sur, Bosa Betania Informes y reservas 320-412-8626 y 320-812-8671 No te pierdas el nuevo concepto en rumba A Todo Ritmo VIP A Todo Ritmo VIP